A un gallo desde que nace se le nota el espolón Mas cuando la galla ardía de su padre la heredó Aunque todavía es un pollo muestra su casta y valor Este muchacho es muy joven nació en mayo del noventa Y es de asombrarse señores su humildad e inteligencia No puede negar su origen tampoco su descendencia Con su primo Javier Díaz siempre anda por donde quiera Lo mismo monta un caballo que una moto en las carreras Y en su escala y del año lo ven por las carreteras No puedo decir su nombre pero les daré una clave Sé que al fin de esta tonada quien la agarre quien la agarre Y aquel que no haya entendido letra por letra que amarre Siempre dice que se siente de corazón sinaloense Porque aunque nació en San Diego ya lo adoptó nuestra gente Él llegó aquí siendo niño así que ya es residente Otro de la dinastía otro hijo del jefe M Trae un demando en la sangre y prepotencia no tiene Búsquenlo pa' ser su amigo es lo que más les conviene Música Música